¡Suscríbete! Deja que el ritmo te lleve donde le tengas Siente la música como fluyen tus venas Mira a la gente a tu lado como se entrega Mueve tu cuerpo sin pena tan solo vive Baila, baila From the left to the right Baila, baila Una vuelta, turn around Baila, baila Dale, guay, dale, guay Baila, baila Su, 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 pa Baila, baila From the left to the right Baila, baila Una vuelta, turn around Baila, baila Dale, guay, dale, guay Baila, baila Mentele cinturita Mentele cinturita pa' que tu veas como suda tu cuerpo y te cambia la vida No mentía, quien decía que bailando las penas se olvidan O de tu cuerpo sin preocupación O de tu cuerpo sin preocupación Deja la pena no en televisión Se tiene la música en la condición Y se participo de esta canción Baila, baila, baila Una vuelta turn around Baila, baila Dale guay, dale guay Baila, baila Su, 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 su va Baila, baila The left to the right Baila, baila Una vuelta turn around Baila, baila Dale guay, dale guay Baila, baila En el Cinturita Baila, baila, baila 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 Baila, baila